Nos encontramos con Sofía Wolf que ha llegado a la ciudad de Crespo para tener una semana de vacaciones después de su actividad con la selección argentina en el Mundial B19 en Tailandia y todo lo que representa también la actividad de la Liga Nacional y la Liga Metropolitana con Deportivo Berazategui. Sofía, muchísimas gracias por estos minutos. Bienvenida a Paralelo 32. Disfrutando de las vacaciones, ¿no? Buenas tardes, Gustavo. Disfrutando mucho de las vacaciones, de los amigos, de la familia. Y cargando pilas para volver. Bueno, ¿qué sensaciones te ha quedado de lo que fue el Mundial en Tailandia? No, fue una experiencia divina. Muy contenta por poderla vivir y nada, un poco con bronca por los resultados, pero sabemos del trabajo que tuvimos, del proceso, así que con esperanzas todavía porque es un equipo que puede seguir en un futuro para llegar al plantel mayor. Hubo mucha preparación en la previa, ¿no? Para llegar de la mejor manera. ¿Por eso tal vez un poco la bronca? Sí, muchísimas. Desde, bueno, ya venimos de 2017 con esta camada. También las más chicas vienen desde 2014, si no me equivoco, 2015. Y nada, este año tuvimos la academia donde entrenábamos 6 horas por día durante un mes y justamente era para esto, para fogearnos mucho más y llegar bien al Mundial. Muchas concentraciones, si no me equivoco, tuvimos alrededor de 4 y mucha preparatoria. Pero bueno, siempre hay que trabajar duro para llegar y... Más allá del resultado de la bronca, ¿te llevas a algo? ¿Te quedás con una experiencia desde el torneo? Sí. Me queda todo lo... En lo deportivo aprendimos muchísimo jugar contra jugadoras que tal vez están en el proceso de Euroliga, de universidades. Es muy lindo jugar contra... Enfrentarte a esas jugadoras y saber si estás a la altura, si no. Y yo creo que en lo físico estuvimos ahí. Y bueno, como te decía hoy, es muy psicológico el juego. Meterte en la cabeza del contrario, saber cómo jugarle y... Y bueno, aprendimos muchísimo de eso y muchísimo sobre la cultura, sobre los de otros países también. ¿Es buenos los proyectos? Porque este equipo viene de un proyecto, es una camada que ya jugó otros torneos y que ya ha tenido otra competencia. Sí. Qué sé yo, venimos preparándonos desde hace mucho y yo creo que tal vez lo que habría que cambiar un poco es basarse más en la confianza, en el creer en el compañero, en el... en mucho de lo que es humano y... y dejar un poco de lado lo... lo basquetbolístico. Basándose en eso, yo creo que... que todo lo que entrenás va a salir solo. Sofi, ¿cómo va siendo el año hasta el momento? Tuviste también la actividad en Liga Nacional, Liga de Desarrollo, siendo campeona en un mismo día, que fue raro, ¿no? ¿Alguna vez te pasó a ser campeona en un mismo día? No, creo que no. No me acuerdo de chica, viste, que jugábamos por ahí todos los partidos encimados, un mismo fin de semana, pero esto fue inédito por el nivel de la Liga, que sean dos títulos nacionales en un día, fue algo increíble, impensado y... y nada, muy feliz por lo que pude vivir esta mitad de año. ¿Qué se viene ahora para vos, en lo personal? Y ahora se vienen los dos torneos de la Metropolitana, de Primera y U19, y... y nada, con muchas ganas y muchas pilas para devolverle al club todo lo que nos dio este tiempo, todo lo que nos bancó con la selección, que se bancó no tenernos, y... ¿Fue difícil que te dejen ir, digamos, o ellos enseguida dieron el sí para que ustedes puedan... primero la preparación y después competir con la selección? No, no, para nosotros fue muy fácil porque ellos siempre estaban dispuestos a darnos lo que necesitemos, así que nos dieron el sí enseguida para viajar, para ir acá a concentración, por más que tengamos partidos entre medio, en algunas concentraciones salíamos a jugar, pero volvíamos y entrenábamos el otro día con la selección. Vamos a aprovechar un poco, ya que estamos acá, ¿sí? y ya que te tenemos, porque ¿cada cuánto volvés a Crespo vos? Y dos meses aproximadamente. Entonces vamos a aprovecharte para la gente que todavía no te conoce, más allá de que acá en Crespo sos bastante conocida, recorrer un poco tu vida deportiva, ¿sí? ¿Cuándo arrancaste a jugar al básquet? Arranqué a los cinco años, si bien entrenado en calor con mis hermanas cuando tenía un año y medio, ya tenía esa pasión de chiquita que acompañaba... Hoy tenés 22, ¿no? Mi familia, 24. 24, ¿no? ¿Cuánto tenés? 19. Y arrancaste obviamente en el Club Atleticoñá. Sí. ¿Quién fue tu primera profe? Mi primer profe fue Jerónimo, no me acuerdo el apellido, porque todo fue el básquet. ¿Venías cinco años? Sí, no. Jero fue tu primer profe, listo. Jero, listo. ¿Y después? Después Mayra Goete, y después Lina Avero, yo al Club, y bueno, después pasé por muchos entrenadores más, en talleres, con Andrés Granceli, Nico Giorello, Pablo González, José Guide. O sea, y acá en Crespo, ¿hasta qué edad estás en Unión? Acá en Crespo, ¿cómo? En Unión, ¿hasta qué edad? Porque después te vas a talleres. Estuve hasta los 14, sí. Y después vas a talleres y estás ¿cuántos años? Hasta los 17, 3 años. ¿Ahí pegás el gran salto en talleres del nivel tuyo? Sí, yo creo que sí, que talleres me ayudó mucho. Me estaba olvidando de Pata Gómez. Ahí está, te faltó. Pensando que me faltaba alguien. Sí, me ayudó muchísimo a elevar el nivel de competencia y de entrenamiento. Y bueno, creo que sí, que eso me ayudó a dar el salto, además de siempre destaco que los entrenamientos con los chicos de Unión, a la par de entrenar en talleres, fue lo que me ayudó más todavía, tener el roce y que ganaba más fuerza y más rapidez por ahí. Al intentar copiar movimientos de los chicos, te ayudó mucho. Y después pegás el salto a Buenos Aires como Deportivo Bersategui, ¿no? ¿En qué edad? A los 17. ¿Y fue algo complicado irte a vivir sola, alejada de tu familia, porque estás con otras compañeras, pero ya alejarse un poco de Crespo? Y sí, los primeros meses fueron durísimos. Extrañás mucho más, pero lo bueno, siempre hay algo positivo y destaco que empecé a valorar mucho un montón de cosas, de detalles que vos decís. Si bien valoraba todo mi familia, pero cuando te vas, te alejás, siempre valorás mucho más lo que extrañás. Y nada, empecé a valorar un montón de detalles que no tenía en cuenta y capaz que les mandaba mensajes para agradecerles esas cosas. Y bueno. Aprovecho esto para enganchar lo que sucedió en este mundial, ¿no? Con su papá, Carlitos, que viajó hasta Tailandia, hasta la otra punta del mundo, para disfrutar, no solamente el básquet, sino que disfrutar de vos. Roxana no pudo ir, sí, la Roxy, pero te acompañás desde acá, que es importante. Sí, ellos siempre están y creo que es lo más importante en un deportista que tu familia te apoye. Es esencial y es como un plus para la motivación, para todo. Y nada, me emociona mucho ver que mi papá está ahí en la tribuna. Por más que yo sé que ellos están conmigo, ahí te lo demuestran que están físicamente. Y nada, es hermoso y creo que él fue en representación de toda la familia porque sentía como un abrazo familiar cada vez que lo abrazaba. Y se ve que también con tus amigos has dejado algo en Crespo, porque recuerdo el año pasado cuando es la fiesta del deporte, que te anuncian como deportista del año una amiga tuya que estaba en la banda abajo, se largó a llorar. Mi vida, sí. O sea, es un instante cuando dicen Sofía Wolf, se larga a llorar. Entonces algo también has dejado en tus amigos, porque para esa emoción, sí, hay que tocar mucho el corazón. Sí, Ari Avero también siempre está presente, al igual que todos mis amigos, pero ella siempre le mete un plus de emoción y me acuerdo que terminamos de... estábamos compitiendo y anuncian el deportista del año y nosotros habíamos terminado de jugar y fuimos a comer todos juntos a festejar. Y me llama primero Ari y después... no, primero me llama Chije y al rato me llama Ari para felicitarme y estaba llorando y nada, se me caían las lágrimas. ¿Qué es el basquete para vos? ¿Qué significa el deporte? Y es mi vida. Es... es todo para mí. Yo no me imagino, por ejemplo, una vida sin basquete. No me entra en la cabeza. Tal vez para vos pasa irrelevante, sí, pero bueno, hoy el deportista se tiene que cuidar mucho con las comidas y demás. Y vos sos celíaca y diabética, las dos cosas. ¿Cuándo te descubren todo eso y cómo fue sobrellevarlo con el deporte? A los 11 años me descubrieron primero la diabetes, bueno, con los síntomas típicos de deshidratación, cansancio. Me acuerdo que habíamos jugado un partido en Quique con Unión y yo no podía correr ni dos canchas que ya estaba botada y era re hiperactiva como lo sigo siendo. Y bueno, llegaba a mi casa y no podía ni siquiera saltar a tocar una rama o un árbol como así todos los días. Y le digo, mamá, no doy más, no sé qué me pasa. Y fuimos al médico y yo ya me veía más flaca, más deshidratada. Fuimos al médico con la doctora Gloria Weichel. Que fue también pediatra mía, o sea, te digo, sí, sí. Yo no salí deportista, pero bueno. Y bueno, me mandó a hacer análisis de sangre y ahí me dio la glucosa por las nubes, 360. Y enseguida me derivaron al hospital del niño y al sanatorio del niño, perdón, en Paraná. Y estuve alrededor de una semana internada ahí aprendiendo un millón de cosas porque era chica y mis papás, yo no conocía la enfermedad. Mis papás por ahí la conocían pero muy desde afuera y tuvimos que aprender todos cómo inyectarme sola para poder salir, cómo medirme. Y bueno, después me descubrió el hipotiroidismo y a los meses la celiaquía. Así que fue una tras otra, pero el pilar de mi familia estuvo siempre ahí y siempre con la cabeza positiva de que, nada, todo pasa por algo y fue para algo muy bueno porque me ayudó muchísimo en la dieta del deportista que es muy parecida. Y nada, vivir más sano y a conocer un millón de personas más porque a los meses ya me llamaron para un campamento diabéticos y no sabes, es una locura. Todos diabéticos, imagínate, 40 personas diabéticas y compartiendo experiencias, algunos que ya tenían un par de años en esto, los ves a los doctores con otra cara, más divertida, más compartiendo juegos. Hoy ya lo llevas normal, ya forma parte de tu dieta, ya te aprendiste a cocinar y todo, no dependes tanto de tu mamá. Sí, obvio. Bueno, algún sueño que vos tengas, algún objetivo que decís yo quiero llegar ahí, sabemos que cuando te pones metas vas por las metas, pero hoy en día, ¿cuál es tu objetivo? Y hoy en día me encantaría jugar en el exterior, tener una experiencia afuera y además de aprender mucho del basquete, me gustaría más que nada conocer lugares por el basquete. Y nada, seguir aprendiendo. Bueno, más allá de todo lo que ha pasado en los Juegos Panamericanos con el seleccionado mayor, de la indumentaria, ¿hoy cuán lejos estamos de otros países potencias en cuanto al basquete femenino más que nada? Yo creo que venimos creciendo de a poco, pero necesitamos todavía eso para dar el salto y poder estar a la altura de otras naciones. Bueno, Sofí, hay muchísima gente obviamente que está detrás tuyo, más allá de tu familia, de tus amigos. Ve una ciudad también que te sigue en todos los aspectos, en cada momento, tanto en Metropolitana como en Liga Nacional, como cuando vestís la camiseta de la Selección Argentina. Sí, no, estoy más que agradecida con toda esa gente que siempre está con un mensajito, una publicación, lo que sea, y eso es lo que te ayuda por ahí en los momentos malos, que vos decís, sigo por toda esta gente, sigo por mi familia, sigo por mis amigos y sigo por el basquete. Sofí, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.